Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta Hay canciones que yo escribo junto a estrellas y entre olas del mar Y con ellas coincidimos que... Las únicas respuestas es mi más reciente canción La publiqué en diciembre del 2016 Y esta canción es muy especial porque en ella participaron muchísimos de mis amigos Entre ellos la ilustradora Amalia Restrepo Ella es colombiana y hace unas ilustraciones preciosas Hizo el arte para el video y la imagen de la canción También participó Carlos Silva, venezolano Quien fue primer violín de la orquesta sinfónica Simón Bolívar Él hizo los arreglos de cuerdas para la parte del final de la canción Para decirte de manera ingeniosa De Petena a Escuintla De Huehuetenango a Izabal De Retaluleu a Jutiapa Toda Guatemala ahorra en grande con ahorro seguro La cuenta que hace que todos tus ahorros crezcan mucho más Abre la tuya hoy mismo En todas las agencias BI del país Banco Industrial Siempre de tu lado De tu lado Abre la tuya Esta en la tecnología Si As